Hola, hola, aquí seguimos con otro video más, miren, y vamos a hacer unos deliciosos manguitos en flor. Ya está la cosecha del mango que es grande, ¿verdad? Miren, y aquí ya le está poniendo el, el, ese ya tiene el palo, ahora le voy a aportar a esto, ya lo están pelando, miren, es mango grande el que se usa, ¿verdad? Es mango manzana, este es mango manzana. Miren qué rico huele. Y ahí pégale para que ensarte bien. Una chibolita vas a ir robando. Ahí está, miren, qué rico huele en estos mangos. El mango en flor se puede hacer solo con mango grande, ¿verdad? Sí, porque ya de ahí en pequeñito no se puede. Tiene que ser mango así para poder hacer la flor. En la playa, en las playas cuando ya está esta cosecha de este mango, abunda, a dólar cada mango así, ¿ves? En flor. Ajá. Solo porque lo dan en, en... En flor. No, y lleva salsa, porque lo vamos a comer, miren, con salsita negra, ayahuasca, salsa y chile. Sal al gusto. Así lo vamos a... Lo vamos a, ¿cómo se dice? A preparar. A preparar. Nos van a quedar bien, deli. Deli, 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 deli. Ajá. Y ahí solo a... Miren. Qué delicioso. Y están lavaditos. Lavaron antes con... Miren que que cayera. Sí. Porque el agua que yo... Ya se subió el palo a la bala. Ja, ja, ja. Ahí está, miren. Ay, le cae todo la ceñita. ¿Eh? Cae desde el rasgo a mí. Ajá. Que no entraba. Él quiere más puntudito el... El palito. Ajá. Ustedes compren de si lo hacen en la casa. Es solo por... Es el mismo mango. Ja, ja, ja. Solo porque va en flor. Ay. Ay, por Dios. Pero, ¿y si no tienen palillo? Les ponen un tenedor. No. Palos para chocobananos. No, pero si no encuentran allá. De pincho. Ahí está todo, miren. Allá está todo. También hay gatitos. Lo cortan a la mitad el palito de pincho. No parece punter, claro. Ya se les quiera. Pero por eso el de chocobananos se les hace una puntita. ¿Ves? Con el cuchillo. Y ya estuvo. Son bien delgaditos de cáscara. Sí. De isoles comida. Gordos de comida. Ay, bien rico el olor que... Por eso son mango manzana. Me ha llegado un perro esto. Ja, ja, ja. Me quieren golpe. El mango coco también es más grande, ¿verdad? Es el mango. Ah, ese ya es más grande. Sí. Pero qué delicia de mango. El mango coco. Miren qué rico. También no están maduros, maduros porque están duritos de comida y tiene que ser un mango durito para que lo pueda hacer uno el... La flor. Sí. ¿Verdad? Porque hacía guapo. Cuando usted lo apriete no va a poder. Ni poner el palo. Sí. Este aprovechamos porque es la cosecha de mango. Y ahí lo quedamos con ganas de comer mango. Ay, cuando ya están terminando. Y ya cuando va por mediación la cosecha... Ay, perdón. Ya no dan ganas. Ya no. Aburre ya. Ya lo oye. No puede. La manguera en el suelo. ¿Eh? Y cuando ya es último, lo último de la cosecha, vuelve a sentir uno el apetito de comer. ¿Sí? Nomás te digan que no te va a venir. Me veo nervio. Yo le dije que no me iba a ganar. ¿Ya es tú? Ajá. Tengo más fuerza yo que vos, le dijo usted. Pues sí. Más que te voy a comer. Más que te voy a morder, le dije. Mordida te voy a agarrar de brava, dígale usted. Bandido, le dije yo. Va, pues me voy a dejar, me dijo. Un apicante. Ya van a ver qué ricas van a quedar estas flores. Única flora que veo. Como ya es primero de mayo, estamos haciendo flores de mango. Las flores de mango se preparan. Las flores siempre, el mes de mayo se usan. Todas las flores. Tanto como en el hogar y en el estómago. Miren, qué ricura de manguito. Sí, está rico. Se ven algo verdecito de la cáscara, pero de adentro están bien amarillitos, amarillitos. Y antes de pelarlos, se les pone el palito. Porque ya medio están pelados, no se puede. Se les desliza uno las manos. Miren, aquí están, ¿ves? Ya cuando ya se han pelado, ya no se puede. No, porque ya está aguadita la comida. Va, ahí está, miren. Bueno, miren. Prácticamente ya se pelaron todo. Y ese le... Miren lo que iba a echar para ese infestante. Va a ser para la Paula una mini flor. Como chiquita. Va, así que no iba a poder morder el gran mango. Cuando están en sazones también son bien buenos. ¿Con qué? ¿Sazones? Sí. ¿Y hacerlos en flor? Sí. Bien rico. ¿Con qué? Bien rico, mami. Como tú también puedes hacer fresco uno, ¿verdad? Sí. Sí. Puede ser las paletas. O de comerlo en rodajas. También. Ajá. Partido, ¿verdad? Vaya mía. Esa va a quedar alargada la flor. Sí. Ay, mira. Miren qué rico. Vamos a comenzar a hacer en flor. Bueno, miren. Aquí están ya. Esperamos que les guste el video. Como preparamos para hacer el mango en flor. Y gracias por apoyarnos. No se les olviden de comentar, compartir, darles un daily daily like y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y hagamos un envío. Se les quiero un beso y un abrazo. Y esperamos que siempre los sigan apoyando, se les agradece por estar visitando siempre nuestro canal y espero que siempre lo sigan haciendo. Y que Dios los bendiga a todos. Bueno. Sí, yo también le doy gracias a esa gente linda que siempre tiene el pendiente de estar viendo nuestros videos, de estarse suscribiendo, de estar escribiendo comentarios. Yo les doy gracias, pero muchas gracias a toda esa gente bella que los mira y que Diosito me los guarde y me los bendiga. Bueno y nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.